Aunque muchos no lo saben, en la Universidad Nacional existe un lugar que se ha convertido en el refugio de micos, pájaros, tortugas e incluso boas. Se trata de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres, Urras. Aquí podemos encontrar a este Buteoplatipterus, o simplemente Gavilán Aliancho. Bueno, el proceso con el Gavilán, él es un Gavilán Aliancho, es el nombre común de él. El nombre científico es Buteoplatipterus, es un animal que es remitido por la Corporación Autónoma Regional acá a Urras. Ingresa en el mes de enero acá. El individuo llega con una condición corporal muy baja y muy bajo de peso también, bastante deprimido. Y aparte de eso, durante la inspección que se le realiza al animal, se identifica que tiene el ala caída, el ala derecha caída. Cuando nosotros evaluamos el animal, por último, y vemos que la fractura está consolidada y el ala está bien solidificada, consideramos que el animal ya es apto en este punto para iniciar un proceso de liberación. Adicional a eso, cuando nosotros consideramos que es un animal que va a ser liberado posteriormente, ellos requieren formar masa muscular hacia la parte pectoral, dado que esa masa muscular es la que nos permite que el animal pueda desarrollar el vuelo naturalmente. Es la que le va a dar la fortaleza para que él pueda mover sus alas y cuando vaya a ser liberado, él pueda desplazarse sin ningún inconveniente. Nosotros sabemos que un animal está listo para iniciar sus pruebas de vuelo en la medida en que nosotros empezamos a hacer el seguimiento de su incremento de peso, de la ganancia de masa corporal, de masa muscular, para que él pueda tener musculatura para desplazarse en el momento del vuelo y se hace la verificación mediante placas radiográficas nuevamente que la fractura está bien consolidada. Otro de los elementos que nosotros consideramos para iniciar esas pruebas de vuelo es que el animal tenga buen consumo de alimento y siendo esta una verrapaz diurna que tiene que conseguir en vida silvestre su propio alimento, se hacen también posteriormente pruebas de caza que nos permiten verificar que él es apto para sobrevivir en medio silvestre. En ese momento nosotros ya consideramos que es un individuo que puede ser liberado en el medio natural y que va a sobrevivir exitosamente. Parte del proceso de rehabilitación de este gavilán consiste en realizar pruebas de vuelo una vez a la semana en el estadio de la universidad. Las pruebas de vuelo para las aves nosotros las realizamos dentro de un espacio controlado. Poseemos una jaula externa en la cual podemos nosotros ingresar el animal en ese espacio, él puede observar su horizonte, puede observar el ambiente externo y nosotros en ese espacio lo liberamos verificando que él pueda desarrollar el vuelo vertical, el vuelo horizontal y posteriormente también tenga un aterrizaje adecuado porque son las condiciones naturales que él requiere para sobrevivir en medio silvestre. No podemos hacer esta actividad en ambientes abiertos hasta que verifiquemos que él tenga esas condiciones en perfecto estado. El tipo de liberación que nosotros realizamos para este tipo de aves como el gavilán es un tipo de liberación dura. ¿Por qué se realiza este tipo de liberación? Porque ella tiene una zona de distribución geográfica propia del altiplano cultivoyacense. Entonces se encuentra en su ambiente natural, en su zona de distribución normal. Bajo esas condiciones nosotros no tenemos que hacer ningún proceso de adaptación previa sino que simplemente en el momento en que verificamos que es apto para volar y que puede conseguir su alimento natural, que no tiene ningún problema sanitario, ninguna enfermedad infectocontagiosa, ni ninguna lesión irreversible que lo imposibilite para sobrevivir en medio natural, nosotros procedemos a hacer ese proceso de liberación dura llevándolo a un espacio abierto dentro de la zona de distribución natural y procedemos ya a liberar el individuo. En este caso, con el butioplatipterus, afortunadamente después de un proceso de rehabilitación de aproximadamente cuatro meses y de un trabajo conjunto desde el punto de vista clínico, biológico y zootécnico, logramos conseguir que el animal recuperara su condición corporal, recuperara sus habilidades de caza y pudiera ser liberado al medio natural para que continuara cumpliendo sus funciones ecosistémicas de forma natural. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación